Con decirles que ya está el dicho ese de es más falso que la cachetada de Will Smith Ya está esa leyenda registrada Este billete es más falso que la cachetada de Will Smith Déjenlo en paz Bueno, pero siguen queriendo hacernos creer que fue de adeveras Uy, sí, sí, Hollywood, lo que tú digas Nos enlazamos con Jorge Morales, corresponsal en Oaxaca, Jorge Hola Esteban, ¿qué tal? Buenos días Hoy vamos a viajar hasta el Istmo de Tehuantepec Una de las regiones más llamativas por sus costumbres Por su colorido y por su presencia indígena Y vamos a ir hasta allá, a Juchitán precisamente Esteban Porque con la llegada de la temporada de cuaresma Y también la Semana Santa Se revive cada año un platillo emblemático Que es un platillo ancestral para los zapotecas Y que justamente en estos días se vuelve de consumo común Y muy demandado por los habitantes de Juchitán y toda la región Se trata de los tamales de Iguana Vamos a verlo Desde hace más de 50 años Doña Salusti Esteban se dedica a la elaboración de tamales En su casa de la séptima sección de Juchitán, Oaxaca Usualmente los prepara de mole, de carne de res, pollo o frijol Sin embargo, una vez que empieza la cuaresma Se concentra en la elaboración de un solo tipo de tamal El tamal de iguana con huevo Este es 30 pesos uno Este Hay otro huevo chiquito A 25 vende uno Si no hay huevo, no No quiere Si hay huevo vas a comprar Pero si no hay huevo, no, dice Con huevo La temporada de cuaresma y Semana Santa Se vive en Conferbol entre los zapotecas de Juchitán Y durante todos esos días La estrella de estas costumbres son los tamales de iguana con huevo El huevo al que se refiere no es un huevo de gallina Es el huevo de las iguanas Pues su ciclo reproductivo coincide con la cuaresma y la Semana Santa Es uno de los platillos más típicos, no, de la región Pues principalmente por el huevo, no Entonces, pues es un platillo muy rico Y este, creo que a todos nos gusta mucho Si no trae huevo el tamal, casi no se vende Tiene que llevar huevo Tiene que llevar huevo El huevo es que levanta el tamal Francisca es hija de Doña Salustia Y desde pequeña también aprendió el oficio de hacer tamales Es la quinta generación de una familia de mujeres zapotecas Dedicadas a la elaboración de tamales Para hacer los tamales de iguana Se levantan desde muy temprano Para realizar el sacrificio de las iguanas Y recuperar los huevos Después, llevan al molino el maíz cocido para hacer la masa Preparan el mole con el que se baña el tamal Y poco antes del mediodía Comienzan a poner todos los ingredientes en las hojas de plátano De cuatro iguanas sale 120 tamales Pero iguanas de las garrobas, de las grandes Pero cuando es de las chiquitas te sale menos Te sale como unos 70, 80 tamales Una vez que están envueltos Se pone una cazuela que los cueza la leña durante dos horas Y es justo en ese momento Cuando a través de la bocina del barrio Se comienza a avisar a la gente Que los tamales estarán listos después del mediodía No, no todo el día hay iguana Este año siempre sale iguana Para hacer la gente tamal Por eso es que hay gente que Como ellos, sabrosos hacen tamal Pero ante la amenaza que sufre la especie Se ha pensado ya en instalar criaderos Para poder abastecer el gran consumo de iguanas Que demanda la población de Juchitán Es parte de la gastronomía Pero de la rica gastronomía del hijo Entonces valdría la pena hacer un intento Para efectos de que se formen criaderos de iguana Los tamales de iguana se pueden comprar Además de las casas de las cocineras tradicionales En los mercados zapotecas de Juchitán Súper entrega, Jorge, qué bárbaro Interesantísimo todo el tema Cómo la gente ya lo identifica con la cuaresma también Ajá Para que todo durante todo el año Pues se puedan reproducir, ¿no? Sí, y como ves, sí, ¿te animarías a probarlos? Yo sí La verdad que sí Si no está prohibido y está bien Le entro tranquilo O sea, se veía muy bien, muy sabroso Y luego nos comemos, a ver ¿Por qué nos comemos un puerco y una gallina Y un iguana no? ¿A qué sabe? Que nos diga un poquito el sabor Como de qué sabor tiene Mira, el tamal es bastante rico El mole que le preparan con el que bañan el tamal Es una especie de... La hacen con semilla de calabaza Así como el pipián ¿Como pipián? Tiene un sabor similar Exacto Pero la carne de la iguana Es carne blanca, es muy sabrosa Y también la dejan con parte de la piel Que le da un sabor especial Pero ya escuchábamos los testimonios ahí en el reportaje El huevo que le ponen Le agrega un toque adicional Que es lo que le da un valor ¿Es afrodisíaco el huevo de la iguana? Esos tamales Pues yo me comí dos Pero no vi ningún cambio Dice yo me comí dos No correteé a nadie Pero me corretearon Dice Es un mito Lo que sea afrodisíaco es un mito Que repiten algunas personas Pero en realidad Lo importante es el sabor Están comiendo el huevo Están madre y guardias Y a la media hora Hola Marcándole al amigo Gracias Oye, tremenda historia Nos acabas de traer de verdad Toda esta comunidad zapoteca Con recetas ancestrales Riquísima en historia En cultura En gastronomía Increíble Seguir conociendo México Gracias 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 por estas entregas Vamos a ver la siguiente información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!